Hola gente, muy buenos días. Arrancamos la mañana tirando basura. Ayer me puse limpiar toda la jaula de las tres mellezas. Y acumula, acumula. Y tuve... Estamos ya renovando la habitación de Mayer porque todo duele, pero tengo que sacar todo lo que yo. Y ayer, más chico de plástico. Hoy empecé por la mañana a sacar para tirar. Bueno, a ver si hoy, pero hoy, mañana, no sé si se va a hacer largo, porque estoy muy pereciosa, gente. Así que nada, vamos a tirar la basura para ir a buscar a la cama y para ir a trabajar. Aquí ya nos queda poco para las vacaciones, gente. Así que, empezamos la mañana, gente. Buenas... Nada, que os quiero contar que llamé para cortar el pelo a malla. No sé si me van a dar cita para mañana. Yo pide para mañana, por la mañana. Porque así de paso voy a ver a mi amor. Pero si tienen algo por la tarde, pues bajo. Y así tengo que comprar un poco de tinta y que al subir un mueble me lo voy a rayar. De esto para tiñer los muebles. Y... Y... Comida para las tres mellizas. A ver... Estuvo tronando, gente. A ver si tengo suerte que hay una... una buena tromba de agua. Así que nada. Ya veremos lo que pasa. Me van a mandar un whatsapp. A ver si pueden mañana bajarme ya por la mañana ya que descanso. o... o si eso, a ver si pueden... puede bajar hoy. Por la tarde. Y así hago mis completos. Ya veremos ahora lo que pasa. Bueno, voy a buscar a la mar. Hay gente. Ahora nos vemos. Hay gente que contentas estamos. Está lloviendo. Y ahora vamos con Doña Tecla. Son las seis y pico de la tarde, gente. Luego no vlogué más porque vengo y se ha de calor. Y ahora está arpeinando un poquitín aquí en Asturias y estamos súper contentes. La chulina. Mayi. Saluda a la gente. Mayi. Mayi, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Mayi? Nada, vamos a ir a comprar la pastilla para adentro, para Mayi. Venga, vamos, Mayi. Ahí vamos. Mirad cómo se ve la calle mojada. Nada. Se refrescará un poco nada. La... La clínica veterinaria cierran a las seis. Ay, gente. Que no me centro. Siempre me ha pasado lo mismo. Tengo que comprar la pastilla interna para Doña Tecla. Así que vamos a comprar la comida para las mellizas. Chulina. Mayi. Bueno, ella lo suyo. Vamos a entrar aquí a comprar lo de las mellizas. Estúpidos. Tienen que morir 15-20 euros. Adiós. Chulina. Chulina. Música Empezando a llover, eh Estoy aquí en casa, Maite Sí Ay Se ve Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Mirad quién tengo aquí A Jenny Betty, ven Vamos Nanayi Tus amigas, ¿no quieres salir? Mira mi Jenny Hola Jenny, uff Mirad cómo llueva ahora Ay Betty Hola guapísima Mirad mi Jenny Por favor, mirad qué hermosura Mirad mis hermosuras Y anda por ahí otra hermosura mía Que no quiere salir ¿Eh Betty? Betty está esperando a su madre Jenny, como está en su casa, no tiene problema Y Maggie, como está la madre con ella No paren la sanada ¿Eh? Cariño mío Mirad cómo llueve, gente Ay, qué contenta estoy Arriba el agua, gente Nada Esperemos que estante Yo por mí me metí ahora debajo del agua Está enfrescando el tiempo A ver si sigas enfrescando, gente Hola pareces tú, marea ¿Eh? Estamos aquí retenidos, gente Maya ¿Estás ladrando por algo en común? Algo concreto Ah, no Que queréis salir a la calle vosotros Y nos queréis mojar Marea Mirad mi niña Mi ciega y sorda Que ella es la preferida Eh, la más lista Tiene un genio La chulina de ella Mira ¿Qué pasa? ¿Eh? Mayí Mayí Mira, la chulina mía Cómo ladra ella Bueno, pues Hoy el día pinta maravilloso Tremenda Refresca y todo Así que nada Esperemos que estante Porque doña Tecla No se quiere mojar ¿Quieres ponerle chubasqueru? No ¿Quieres mojate? No Pues na En salida pa' casa, no Chulina Ay, na Cómo no la voy a querer, gente Cómo no la voy a querer Sigue mi salvación Cris Un beso por llamarme por teléfono A Galicia Que no di la cara Que un beso Pa' ti, pa' Galicia Cris Muy grande Muy grande Al final, mira cómo llueve Cris Al final, llueve ¿Qué te parece? Pues pa' mí muy bien Nada, gente Estamos aquí esperando Que venga Maite Merce And Company No sé si jugamos al Chincho No sé Pues nada Bajé con Maite Y luego me esperó Maite Y subimos en coche Pues hoy pa' cenar Tom, que lo hace en la mañana Descanso Tenemos citra con esta Voy a ver a mi amorín Y no sé lo que pasa Bueno, de momento Estamos aquí Y luego Dios dirá Chul Vale, gente A ver lo que pasa Yo os comento Ah Que si no eres nuevo por aquí Te gusta lo que ves Yo soy Pamela Y mi canal es Pamela Maya Tú te suscribes Tú das a like Apretas la campanilla Tú compartes y comenta, gente Que en el vídeo anterior Me pasa a mí que no lo dije O en el anteante Y un vídeo Sin decirme eso Como que no me gusta Así que, gente Mirad, está tronando, eh Está tronando Ojalá que llueva así tres días Ya pido tres Porque llega el veranillo Y ya sé que la gente está de vacaciones Pero la gente que queremos la lluvia Que nos gusta el otoño ¿Qué? ¿No tenemos derecho a bebida? Pues sí Así que compartes Venga Gente que ya venimos de la calle Mirad Lo que le compré A mis Mellizas Trillizas Mellizas Bueno, mis chicos De esto de canario Porque llevan semillitas Y le gusta Como no encuentro de hermos Le doy De Hamster Mira, mi chula Hola, chulina mía Ayer les cambié Les cambié La jaula Se la limpie entera Todo enterito Y como cabe el sustrato Dije Voy a aprovechar el cartón Y mirad La caja que llevé De cartón Papel de periódico Duro Para que se metan por ahí Están entre tibines Ahí Bueno, mi gente Ya llegamos a casa Ya preparé la cena Pero para algo Rápido Fácil Y la comida La comida Lo tengo en la potita Es pollo asado Pollo asado Asado no Asado Tres minutos Para que se haga el pollito Y para cenar Cha-chan Hice hamburguesa Con huevo Y Y Y queso Una para cada uno Así Mira el cora es ya Las once menos Cuarto Bueno gente Yo creo que ya es Hora de despedir A Despedir el vídeo Tenemos a mi Maya Dormiendo Así que nada gente Gracias por estar ahí Un día más conmigo Y con mi Maya Y como siempre digo Más a la mano Un día más conmigo Y ya Un día más conmigo Hora de despedir